Ay Hoy soy feliz como nunca lo había sido Porque ya tengo lo que tanto anhelaba Hoy soy feliz como nunca lo había sido Porque ya tengo lo que tanto anhelaba Mi paraíso está vestido de gala Porque hoy mi vida nuevamente ha revivido Mi paraíso está vestido de gala Porque hoy mi vida nuevamente ha revivido Y alumno el sol que jamás había alumbrado Hoy son las horas más felices de mi vida Y alumno el sol que jamás había alumbrado Hoy son las horas más felices de mi vida Porque recibo con frecuencia las caricias De la mujer que siempre vivo enamorado Porque recibo con frecuencia las caricias De la mujer que siempre vivo enamorado Vente tristeza, vente bien lejos Y no regreses a el alma mía Que ya mi vida tiene un consuelo Y es el motivo de mi alegría Y comparando con el amor que se tiene Y alumbra el sol que jamás había alumbrado Hoy son las horas más felices de mi vida Y alumbra el sol que jamás había alumbrado Hoy son las horas más felices de mi vida Porque recibo con frecuencia las caricias De la mujer que siempre vivo enamorado Porque recibo con frecuencia las caricias De la mujer que siempre vivo enamorado Vente tristeza, vente bien lejos Vente tristeza, vente bien lejos Y no regreses a el alma mía Que ya mi vida tiene un consuelo Y es el motivo de mi alegría Para los jovencitos John Carabalí y Juan Nicolás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?